¿Puedes hacerme un favor? Dígale que no. Dígale que no y listo. Si me puedes hacer un favor. ¿Puedes citar mi cúbola, por favor? No le digo. ¡No, no, no! ¡No, Alejo! ¡Qué porquería tan grande! Voy por Alejo. En este momento ya no me importa la carrera, no me importa la lista. Voy por Alejo. Uno empieza tranquilo y Alejo se pone a cero. Ahora sí, no, no, cuidado, cuidado. Hermano, que voy por aquí adelante. ¡German! Voy por aquí adelante. ¿No está tuneado? ¡Uy, sería una pena que alguien le reventara esas ruedas! Yo creo que aquí vamos a terminar la venganza, Alejito. ¡Sí! ¡No, me cago! Bueno, bueno, la primera vez siempre es de reconocimiento. Después de que uno reconoce, ya le va a uno mejor. No, esta es diferente. ¡Uy, esta madre! ¡Me cago! Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Ahí! Uy, espera, espera. ¡Uy, me cago, me cago, me cago! Es que esa subida está brava. Juana, si hay que bajar y después subir. ¡No, ya vi lo que me quiero es poner! ¡No, no, 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 Dios, no, Dios! ¡Esto no se puede pasar, Alejo, ¿ya te lo pasaste? ¡No! Sí, está como compleja la cosa. ¡No, pero es que la subida es la brava! ¿Uno cómo hagas y para subir después? Vamos a intentar coger lo derecho, lo más derecho posible. Vamos a ver. Ya subieron estos manos. Bien, o sea, me imagino que era... Es un regalo. No me gustan los regalos así. Ahora sí ya voy para arriba. Oye, Germán, no me cago en ti, Germán, no vete. Me acabo de pasar el punto. ¡Bien, muy bien! ¡No! Pero la ventaja es que cae arriba de la plataforma, entonces voy por el punto. Te tiré, Germán, y no me pudiste reventar. Germán, pero ese pasa, ese carro pasa. ¡No, es que me cago! ¿Y entonces? ¿Ves, ya quedaron atrás, ya lejos me va a ganar? No, 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 ahora sí voy por el primero. Oiga, pero qué curvitas. A través de los cielos de los santos. Estamos a través de los cielos de los santos. Alejo, yo te estimo, te quiero, pero ojalá te caigas, te revientes. Tu coche se estrella, te pase el tren, los buses. ¿Y a dónde carajo hay que salir? ¡No! Me lo paso, pero el carro no agarre el punto. Me cago en todo lo que se mueve en este mundo. Alejo, eso se llama karma. Eso se llama karma. ¡Uy, no! ¿Y sabe por qué? No, Germán. ¿Adivine quién va de primero? ¿Pero y a qué techo quieren que yo entre? No, Germán, no me digo mariconería. No, me cago. Por verme en tus ojos, María. Ahora sí llegué. Muy bien. No, no llegó. ¿Y cómo quieren que coja eso? ¡Me cago! Eso se llama karma. No, pero el karma que no lo ha dejado. Usted tampoco. Uy. Yo soy mago. ¡Eso es el karma, Germán! Me quiso reventar y se cayó. ¡Ah, ya vi ese C4! ¡Me cago! ¡Saludita, salud! ¡Ariga, María, porque aquí estamos, pero aquí estamos ahorita! ¡Ay, me atropellé este man! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me va a matar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Alejo, alejo, alejo! ¡No, no, 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 no! ¡No, Germán! ¡Me quedo una de las mariconerías tan grandes! ¡Cuidado, Germán! ¡A ver, yo voy a ponerlo! ¡No, me cago en todo! ¡Tiene que dar una forma! ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¡Eso es mi ciudad! ¡Puede que no hay una forma, no! ¡No, no jodas! O sea, que hay que subir de hecho con el carro. ¡Oye, Germán! ¡Te recomiendo que no aparezcas! ¡Uy, no te reventó! ¡Me cago en todo! ¡Ay, Germán! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Ay, hueva eres! ¡Iba a entrar el primer grupo, perraco! ¿Y entro? ¿Entro? ¡Ah, no puedo creerlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, me cago! ¡Sentí tu misel! ¡Un misil! ¡No, me cago en ti! ¡Ah, ja, ja, ja! La cabeza nadando, cabeza nadando. A ver, cálgase. ¡Ay, hombre! Bueno, mientras estos manes se vuelan, yo voy a ir a hacer una cosita por ahí. ¿A ver, yo, por aquí? No, por aquí, no. El carro, el carro de este man es el que se... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, Germán! ¿Por dónde quieren que suba? ¡No, para matar! ¡Uh! ¡Ah, mira esa sorpresa! Ahora sí. El carro de este man... ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Y el carro de este man dónde está? ¿Dónde está el carro? ¡No! ¡Y pude, madre! No hay carro, no hay tráfico, no hay nada. ¡Coyes, cuidado! Para que toque el nick con el carro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Para que toque el nick con el carro. ¿Usted llevó todo el carro? ¡No, no sea rabo, no! ¡No, me cago! ¡Más para la izquierda, más para la izquierda, más para la izquierda! ¡Ay! Ahora sí entró, ahora sí entra. ¡No! ¡No me vas a dar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No entró! ¡Por la sombrilla, por la sombrilla, por la sombrilla! ¡Vájese el carro! Espérese, pero... Espérese, ¿qué es que este carro tiene que salir de aquí? ¡Uy, no, Germán! ¡No me vas a dar! Estos manes están jugando al NT, yo creo. ¡Uy, pero este carro ya no sale por aquí! ¡No joda! ¡No, toca salir por... ¡No! Lo pasé, Germán. Por la sombrilla. ¡Súbete por la sombrilla! ¿Pero si no subes? ¡No! ¡Para afuera! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¿Dónde está? Ahora sí. Vamos a ver este par de ahí, que era lo que estaban matando. ¡Por que te voy ganando! ¡No! Y me mandan al NT justo cuando me lo paso. ¡Me cago en todo! ¡Uy, Germán! ¿Cuánto te dejé, Germán? Cinco ninguno. Bueno, señores, no olviden dar like, suscribirse. Recuerden, estuvimos con Jona, con Alejo y con Germán. ¡Karma, karma, karma! ¡Karma, karma! ¡Karma!